¿Qué es la edición de objetos a partir de malla? Las opciones de edición que ya vimos de mover, escalar, rotar Para acceder a esto en los objetos de Blender Simplemente debemos entrar al objeto, al modo de edición Dándole clic en el menú que aparece a continuación O simplemente dándole clic a la tecla Tab En este momento aparecemos en el Object Mode Donde podemos ver a los objetos de manera sólida Y cuando le damos Tab o Edit Mode Entramos al modo de edición Como vemos aparece un menú diferente Podemos ver que aparece nuestro objeto con punticos amarillos Que son los vértices Si queremos solamente ver las aristas Entonces cambiamos a las aristas Y como vemos solamente podemos ver las aristas Face Para ver las caras Que las caras aparecen seleccionadas con un puntico en la mitad Y este último cuadrito Que es para ver los sólidos de una manera Que no sea transparente Vamos a probar aquí Si ustedes ven las líneas invisibles Cuando activamos este botoncito No simplemente lo vemos de manera sólida No podemos ver las partes de atrás Eso es útil Dependiendo de lo que necesitemos Para seleccionar aquí Ya sabemos que AA selecciona todo Con clic derecho Vamos seleccionando de A1 De los objetos Utilizando Shift O simplemente con B Y por arrastre Seleccionamos lo que necesitemos También si le damos BB Aparece esta bolita Con esa bolita La podemos hacer más grande o más pequeña Rotando el scroll Podemos seleccionar Dando clic Lo que necesitemos Bien Y Para seleccionar Simplemente Oprimimos Le damos clic al scroll Y eso deselecciona con este método Es bastante selectivo Y es una manera adicional De seleccionar En este modo Edición Bien De resto Simplemente Si seleccionamos Bien Podemos darle G Para mover El vértice Por ejemplo Y para fijarlo Le damos clic Si seleccionamos dos vértices Bien Podemos hacer lo mismo G Podemos rotar Bien Podemos escalar Bien Si lo que queremos es editar aristas Cambiamos al modo aristas Y Hacemos lo mismo Miren que dependiendo yo Donde active la escala O el rotar o el mover Dependiendo la ventana En donde ubique el cursor Va a tener diferentes Efectos en el objeto Bien Consecuencias Lo mismo el G Si Y vean que yo no trabajo En la cámara Si no trabajo En las vistas Bien Luego Entre más Ustedes se acostumbren A la herramienta de trabajo Van a poder simplemente Trabajar Todo desde El 3D Pero de momento Creo que lo mejor Es empezar Con esta vista Tridimensional La idea es que practiquen Bien Recuerden Pueden salir con tap Bien Si el objeto no les gusta Simplemente lo borran Con suprimir O con x Y le dicen borrar objetos Para agregar nuevos objetos Ustedes deben Darle En Object Bien Y le dicen Agregar objetos A ver Acá en Adet Agregar Y tienen todos los diversos objetos Que pueden agregar O simplemente Le dan click Y este es el cursor Donde va a aparecer El objeto Le dan barra espaciadora Y escogen Lo que quieren Agregar Un cubo Un cubo Una superficie Una lámpara O incluso La mascota De Blender Que es Susan Que es una pequeña Simio Donde Con tap También vamos a poder Modificarlo Y le vamos a poder Cambiar todo lo que deseemos Sin ningún tipo de problema Bien En el próximo tutorial Les voy a mostrar un caso práctico De cómo Usar estas herramientas De edición, mover y escalar Para lograr los efectos Que necesitemos Bien De momento Necesito que Practiquen Hasta luego ¡Gracias!